Estamos ahora con Alejandro de Disaster Games, que son los desarrolladores de Morkul Raga's Rage. Creo que lo he dicho bien, lo he dicho bien. Cuéntanos, ¿de qué va tu juego? Pues nuestro juego va de nuestro protagonista, Morkul Raga's Rage, que es el dios de la muerte y la oscuridad. Y lo que reside, bueno, la mecánica principal del juego reside en que rompe la cuarta pared de este personaje, sabe que es un personaje ficticio, sabe que está dentro de un videojuego, sabe que hay unos desarrolladores que son los causantes de todos sus problemas, precisamente, y por lo tanto sabe la existencia de un jugador del cual necesita su ayuda para poder escapar de él. ¿Vale? Entonces, pues básicamente la historia reside en toda esta aventura desde que tú, bueno, desde que Morkul escapa desde el infierno, toda la travesía hasta llegar arriba y poder escapar de él con ayuda del jugador. Y cuéntanos, ¿cómo habéis implementado ese tema que el protagonista sabe que es un personaje creado y demás por los desarrolladores con el tema del humor? Porque estoy seguro de que tiene. Evidentemente. Sí, pues ahí desde luego ha sido todo bueno y está siendo toda una aventura porque además siempre que se nos ocurre cualquier chorrada es como métela, métela. O sea, esto hay que meterlo de cualquier manera. Entonces, principalmente, el personaje tiene una actitud muy gamberra, es un cabrón. O sea, no sé si puedo decir tal cosa, pero... Sí, sí que puedes. Vaya, es un cabrón, el tío es un cabrón. Entonces, la actitud que tiene hacia el jugador es de un esclavo porque él al fin y al cabo es un dios, es un prepotente y pues siempre le va a estar tratando de menos y que es verdad que queremos simplemente una especie de juego de que según va avanzando, ya te va tratando en plan, bueno, ya no eres un esclavo, ahora eres solamente un siervo o cosas así. Entonces, sí que es verdad que también vamos incluyendo cosas pues como, por ejemplo, algún chiste que tenemos ahora ya sigue más orientado hacia los desarrolladores, como que se rompen los colliders, que son las colisiones dentro del propio videojuego y cosas así, como trampas que le ponemos nosotros mecánicamente en el juego. O también directamente referencias a películas, por ejemplo, hay un globo del payaso editor en cualquier momento y él dice, ay, Dios mío, qué mal rollo me dan los payasos especialmente este o cosas así, por ejemplo. Vamos a profundizar un poco en el lore. Me dices que el personaje huye del infierno. Efectivamente. El infierno es el ragas, que es una especie de inframundo, o sea, nosotros nos hemos inventado toda una mitología alrededor de este mundo, basándonos principalmente en superficie, además no hemos indagado nada ni más. Entonces, está principalmente inspirada en la mitología clásica griega, también tiene pinceladas de la nórdica y alguna cosita más ligera de la egipcia, que son así un poco como las masqueches. Tampoco pretendíamos ocultar nada, o sea, de hecho, es bastante evidente que es básicamente el panteón griego, pero con nuestro rollo. No aparecen directamente en el juego, pero sí que tenemos creados, bueno, diseñados, por así decirlo, todos los dioses. Él, concretamente, sería el equivalente a Hades, por así decirlo, y el ragas sería el inframundo. Esto creo que ya lo he hecho, pero por dejarlo claro. Entonces, en cuanto a este lore, pues, sí que él, como digamos, como te he explicado antes, es un cabrón, entonces el resto de dioses lo ha encerrado abajo del todo para evitar que siga liando la parda, porque es un desastre. Entonces, la aventura empieza en ese momento en el que tú, bueno, Morkul, rompes esa jaula y decides escapar de ese reino para volver a, digamos, enfrentarse al resto de los dioses y poder gobernarlos a todos, porque es un villano clásico, evidentemente, de hecho, también tenemos chistes con respecto a otros villanos clásicos, como Drácula o el hombre lobo, cosas así, y a partir de ahí ya volver a retomar el trono que le pertenece. Me hablabas del panteón griego. Sí. Háblame sobre los recursos visuales y demás, y entornos que habéis utilizado. Vale, pues en cuanto a los entornos visuales, bueno, yo soy el artista del proyecto y en lo personal yo soy súper fan de Joe Madureira, que no sé si alguno lo conocerá, es un ilustrador muy famoso estadounidense que, bueno, ha trabajado sobre todo en cómics para Marvel y DC. Entonces, él tiene unos proyectos, un proyecto de videojuego que se inventó él hace ya, bueno, a lo tonto ya hace más de 10 años, que se llama Darksiders, y bueno, pues yo como fan aférrimo, digamos, que me he inspirado mucho visualmente en eso. Sí que es verdad que al final, pues, por honestamente casualidades del destino, se nos acaba apareciendo mucho visualmente a Hollow Knight, que bueno, pues supongo que también tiene su cosa. Pero vamos, principalmente viene de eso, ¿no? Tenemos muchos rollos para centrarnos en la parte del ragas, que es el inframundo, pues hay muchas calaveras, y al final es el dios que cosecha las almas, entonces pues hay un montón de partículillas con almas por ahí, pero sí, sobre todo elementos macabros, típicos, ¿no? Jaulas, canchos, cosas así. Además también se ha parecido con Hollow Knight precisamente por el género, porque es un Metroidvania. Efectivamente, efectivamente. Hablanos también sobre la música del juego, ¿qué habéis seleccionado? Pues para la música del juego tenemos a una chica que está ahora trabajando con nosotros, que lamentablemente no está aquí presente, que se llama Loreto, y la verdad es que esta chica es increíble, o sea, ella compone todas las canciones del juego, hace todos los efectos de sonido del juego, además la tía es súper rockarrollera, tiene una guitarra y todo lo que suena lo hace absolutamente ella, todo. ¿Qué motor gráfico habéis utilizado? Estamos utilizando Unity 3D, para absolutamente todo, es el único motor que usamos. ¿Qué tipo de, digamos, viabilidades o qué opciones os da Unity 3D que os puedan beneficiar a la hora del desarrollo del proyecto? Pues principalmente, a ver, al programador que está detrás igual podría, bueno, responderos mejor, pero sí que es verdad que yo de primera os puedo decir que, como este proyecto, bueno, nosotros éramos ex estudiantes dentro de un centro educativo en el que enseñaban desarrollo de videojuegos, y como este motor era con el que realmente se nos enseñaba, pues digamos que nos facilitó mucho poder empezar en la industria a través de él, ya que, pues bueno, el programador ya sabía controlarlo bien, para el juego que queríamos hacer, que realmente el Unreal Engine te sirve sobre todo, pues a ver si no me pega nadie, creo, para entornos especialmente realistas y demás, porque es verdad que es muy potente, para un proyecto que es totalmente en 2D como es este, con Unity nos venía perfecto, o sea, y además sabiéndolo utilizar, no había ninguna necesidad de cambiarlo. A ver si te van a cancelar ahora por lo de Unreal. Igual me cancelan, lo siento, de verdad, lo siento un montón para el que no diga que yo soy artista, yo pinto y esas cosas. ¿Se podría decir entonces que el desarrollo, el proyecto, es un TFG? Sí, realmente sí, o sea, el proyecto empezó como tal, es verdad que, bueno, si ahora vierais cómo era el proyecto originalmente, la verdad es que no se parece en nada, lo que ha cambiado es increíble, porque de esto ya hace, a lo tonto, 3 años, o sea, sí, porque en septiembre de 2019 es cuando realmente salió el nombre de Morkul Ragarrich, o sea, ahí fue cuando realmente el juego empezó a surgir, pero juego como tal, desde junio de 2020, un poco antes, no, digamos, no empezó a ser lo que realmente estáis viendo ahora. Háblanos sobre Disaster Games, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Porque somos un puto desastre, la verdad, o sea, hablando mal y claro, de hecho nuestro eslogan siempre ha sido What a mess, porque es que yo soy un despistado, y bueno, pues además estábamos buscando cuando estábamos precisamente con el nombre del logo, no sabíamos qué hacer, llegábamos tarde, no teníamos nada y fue como, tío, vaya desastre, y fue como, mira, ya está, Disaster Games, catapum, y luego metimos un volcán como logo, porque era como, ah, mira, así un poco el chiste de desastre natural, pero no, realmente es porque somos un desastre. Y como está en el videojuego, nos has comentado antes, el Ragas, que es el infierno en este caso, y el Morkul, que es nuestro personaje, pero creo que el lore del título del juego va un poco más allá. Sí, esto también tiene que ver precisamente cuando estábamos dentro del centro educativo, buscando el nombre del juego, queríamos un nombre así que sonara mitológico, que sonara guay, porque al fin y al cabo es un dios, pero no teníamos ni puñetera idea por dónde tirar, así que nos fuimos como verdaderos desarrolladores a Google, buscamos generador de nombres aleatorios, buscamos y vimos que había un filtro que ponía cosas con un rollete así, Tolkien, sí, además era Tolkien clavado, y bueno, pues empezamos a tirar así nombres aleatorios hasta que vimos uno que cuadró, y encima este que era Morkul, que era como, hostia, mira, Morkul así un poco como muerte y Skull, cuadra con el diseño del personaje, venga, pa'lante, y así hemos hecho con prácticamente todos los personajes del juego, todos. ¿De dónde sois? Nosotros somos de Zaragoza. ¿Y cuánto tiempo llevas en activo? Complicada pregunta. A ver, realmente, bueno, como he explicado, con el juego como tal, nosotros empezamos, después de acabar el grado, empezamos en abril de 2020, el 1 de abril, empezamos a pensar ya en la idea final, en lo que realmente queríamos que fuera el videojuego. Luego, pues eso, a partir de junio va así, es cuando empezamos a trabajar bien en esta nueva idea, y sí que es verdad que desde hace un año, desde noviembre de 2021, efectivamente, fue cuando ya, digamos, que el juego ya acabó teniendo su versión final realmente, cuando ya sabíamos claramente hacia dónde queríamos ir, o al menos mucho más claramente de lo que teníamos hasta entonces, y fue cuando empezamos a desarrollar la demo, que es la que estáis viendo ahora de fondo, y sí, básicamente eso. ¿Es la primera feria de videojuegos a la que has existido? Sí, esta es la primera vez que el videojuego, bueno, que el público ve el videojuego, la primera vez de todas. ¿Y qué os está pareciendo la feria? Que honestamente estamos encantados, la verdad, porque además es verdad que nosotros, como lo jugamos todos los días y lo estamos comprobando, bueno, estamos todos los días viéndolo, jugándolo, etc., al final nos cuesta un montón ver cosas, y aquí en cambio la gente, pues estamos muy contentos porque realmente les está gustando. Hay mucho feedback, ¿no? Sí, sí, o sea, y se le ve en la cara que lo disfrutan, y la verdad es que estamos contentísimos. Pues estamos, de verdad que, bueno, ayer mi compañero estaba en shock porque no se lo creía, y dice, hostia, es que les gusta un montón. Está genial. Me comentabas que lo que tenemos detrás es una demo del juego. Efectivamente. ¿Para cuándo planeáis el lanzamiento? El lanzamiento principalmente estará para finales de 2023, pero ahora mismo estamos buscando un publisher para poder financiar el proyecto y hacer el resto de cosas, entonces, bueno, pues eso siempre igual podría variar dependiendo de a qué tipo de acuerdo llegáramos con él, pero en principio para finales de 2023 tendría que estar. ¿Y en qué plataformas os gustaría tenerlo? Uf, todas, todas. ¿Cuántas más, mejor? Sí, sí, o sea, Steam va a estar para PC, eso seguro, y luego aparte, pues lo he dicho, cuando hablemos con el publisher, sí que nos gustaría poder hacer un porting para llevarlo tanto a Xbox como PlayStation y Nintendo Switch. Además, en Nintendo Switch creemos que puede tener mucho tirón. Pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y a nosotros por hacer las preguntas. Gracias. ¡Gracias!